Diego Domínguez, 24 años, de novio hace 3 Una confesión sobre la comida Bueno, como todos sabéis, mi comida favorita son las migas de Aragón Pero hay siempre una premisa Que tienen que ir siempre con melón Así que es una mezcla entre dulce y salado que es alucinante y me vuelve loco Así que recordad siempre, migas de Aragón siempre con melón No existe otra cosa Una confesión sobre tu cuerpo Bueno, a mí de pequeño me apodaba mi hermano sobre todo Dewey, que era un personaje de una serie muy conocida americana que se llamaba Malcom Era un niño que tenía las orejas un poco despegadas Y yo de pequeño pues también tenía un poco las orejas despegadas Así que, bueno, me llamaba Dewey, mi hermano, el cabrón Así que, nada, eso, que con el tiempo se me ha ido un poco equilibrando las orejas Y, pero de pequeño era bastante orejudo, la verdad que sí Una confesión de amor Eh, confesión de amor Bueno, yo cuando tenía ocho o nueve años, cuando estaba en cuarto o quinto de primaria Yo les enviaba cartas a las niñas, a todas las que me gustaban Y cuando las leían, luego se dedicaban a repartirlas o lo que sea por la clase Porque luego cuando llegaba después del recreo se me reía toda la clase Todo por ser sincero, te das cuenta Una confesión sobre las redes sociales Confesión sobre las redes sociales, hombre, yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, que las tengo muy, muy abandonadas Así que me gustaría prestarle mucha más atención Pero bueno, por suerte, por desgracia Tengo, tengo bastante trabajo que hacer Y no le puedo hacer tanto caso Pero estoy en ello, eh, estoy en el proceso de ese cambio Y, y os prometo que dentro de poco voy a hacerle mucho más caso a las redes sociales Una confesión asquerosa Eh, confesión de una cosa asquerosa Ah, sí, eh, estaba una vez con mis colegas Esto cuando era pequeño Eh, estaba con mis colegas jugando en el, en el jardín Eh, en un parque con mis colegas Eh, estábamos jugando al fútbol Y, y con tan mala suerte que yo estaba regateando Y en un momento me resbalé Y me caí encima de una mierda de perro Así que imagínate cómo llegué a casa Una confesión de un celebrity Mi querido Pablo Sultani Es una persona tan versátil Que de repente es un argentino Que habla tres o cuatro acentos en español Pero en castellano Como, como yo, como yo os estoy hablando ahora mismo Y él lo hace a la perfección Y realmente es, o sea, estar todo el tiempo a carcajada limpia con él Porque es genial, que lo quiero muchísimo Pablito Alguna confesión que soñarías hacer Eh, pues me encantaría filmar una película con Javier Bardem Que lo deseo desde hace mucho tiempo Y ojalá me toque Eh, porque es a quien admiro todo el tiempo Y con quien, con quien yo decidí ser actor Así que, esas son mis confesiones Un besazo a todos ¡Muah! 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 ¡Muah!